¡Vamos! ...encontra el otro, y Maxi Ré que se mete, venga a Paredes va a enfrentar al arquero, va Paredes, Paredes y Paredes igual el arquero está con el arco vacío, enganchó, desparramó gente estaaaaaa... lo perdió increíble, el loco perdió, ve a Paredes gol, 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 gol goúl... golazo de Atlético, ¿esta objero de otro no sé? lo cierto que fue gol, nadie lo gritó y a los 49 minutos